Gracias, señor secretario. Buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Si me lo permite, me gustaría preguntarle al doctor Hugo López-Gatell. He identificado al menos tres laboratorios privados en donde ofertan la realización de la prueba para la detección del coronavirus SARS-CoV-2, en donde también ellos mencionan que dentro de esta misma prueba se puede tener la posibilidad de conocer si es alguna de estas variantes, en particular Omicron. Yo quisiera conocer, subsecretario, si ustedes han investigado a estos laboratorios, tengo uno muy presente en Sonora, también hay uno en el Estado de México y otro en Ciudad de México, en donde también hablan de flurona, que es esta coinfección. Y me parece un poco arriesgado porque desconozco si es de utilidad para mi usuaria conocer si tengo variante alfa, beta o Omicron. Entiendo que es importante para las políticas públicas de salud, para la epidemiología como tal. No sé si para el usuario. Esto encarece evidentemente la adquisición de la prueba, pero también desconocemos si estos laboratorios tienen los equipos de secuenciación para poder detectar la curva y estar certero si es Omicron o no. Me gustaría conocer su postura al respecto. Gracias. Gracias, secretario. Con gusto, Liliana Noble de Pulso Saludable. Este es un elemento importante, en cierta manera se relaciona con lo que preguntaba Hans Salazar sobre este oportunismo comercial que ocurre y suele ocurrir en fenómenos sociales, no solamente en las epidemias, también en otras condiciones. Más allá de que es moralmente bastante cuestionable o reprobable que se haga lucro a partir de una situación de interés público tan importante como una epidemia, también hay un riesgo en la utilidad o la veracidad de los resultados del laboratorio. Explico primero para qué se hace la secuenciación genética del virus SARS-CoV-2 como medio para determinar si se trata de Omicron, de Delta o de cualquiera de las otras variantes. El propósito es un propósito epidemiológico, de salud pública. Los países, los gobiernos de los países monitoreamos continuamente las variantes genéticas. México, desde 1954, pertenece a las redes mundiales de vigilancia viral a través de nuestro INDRE, Laboratorio Nacional de Referencia, y se cumple con los estándares técnicos acreditados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos para que los métodos que se usan sean los apropiados, comparables con el resto del mundo. Es posible que laboratorios comerciales pudieran tener capacidades tecnológicas para hacerlo, pero difícilmente pueden montar los protocolos de alta exigencia para ser un laboratorio de referencia. No lo son, no pueden serlo. Laboratorios de referencia son siempre laboratorios gubernamentales de alto desempeño como el INDRE. A la persona que tiene síntomas no le es de utilidad saber si es Omicron, Delta o cualquiera de las variantes. ¿Por qué razón? Porque el manejo médico de su condición de salud no depende de que se encuentre qué variante es. La velocidad a que se hace un proceso de secuenciación genética no es útil tampoco, porque esto tarda varios días, siete días en promedio, cinco a veces. Entonces, de manera que si una persona tiene Omicron, cuando reciba su resultado ya se curó, ya se restableció. O si desafortunadamente es de esa pequeña, pequeña minoría de personas que se complican, la evolución clínica, sus síntomas, el monitoreo del oxígeno, etcétera, va a ser lo que determine de qué manera se trata médicamente. Entonces, definitivamente la secuenciación genética no es un recurso de diagnóstico clínico, es para la vigilancia epidemiológica. Y de estos laboratorios ya estamos investigando, porque efectivamente hemos visto no sólo oportunismo, sino fraude en laboratorios aparentemente emergentes, privados, que están estafando a la gente. Muchas gracias. Gracias. Y mi segunda y última pregunta, quisiera saber si, este es de correspondencia del canciller Marcelo Ebrard, saber si se van a adquirir, si se tienen pensados nuevos contratos de adquisición, de cuáles vacunas, cuáles serían, y también no sé si sea su corresponsabilidad conocer qué pasa con el medicamento de Molnupiravir, de Mersharpandom, si ya lo tienen previsto para compra, cuántas piezas se van a adquirir y cuándo comenzarían a utilizarse en el país. Gracias. De respecto a las dosis de vacunas, lo que nos falta por recibir es lo que se contrató a COVAX, que ya no se hace un momento. Entonces, estimamos de aquí a marzo recibir aproximadamente 26.7 millones de dosis. Si la Secretaría de Salud requiriese, quisiéramos alguna gestión diplomática, lo haríamos durante el año, no hay problema. Hoy por hoy tendríamos los números que requiere la Secretaría. Respecto a los medicamentos, no, no está en nuestra competencia porque es local la adquisición. No sé si Salud quisiera comentar eso. Gracias, doctor. Ayer, tenemos ya un proceso en COFEPRIS para la autorización de uso de emergencia de dos medicamentos que hasta el momento han tenido demostración con investigación clínica de que pueden ser útiles para reducir el riesgo de enfermedad grave en personas con alto riesgo de enfermedad grave. Estos dos medicamentos, uno producido por el laboratorio Mersharpandom y el otro por Pfizer, tienen una composición química diferente, pero una indicación de uso más o menos semejante. Ahora, es muy importante que no tengamos confusión de que estos medicamentos pudieran usarse de manera generalizada. ¿Por qué razón? Cada medicamento tiene una indicación médica de uso y tiene su eficacia, pero también puede tener sus reacciones secundarias o sus riesgos. Y estos medicamentos, igual que las vacunas, todavía están en un proceso continuo de investigación y merecen un monitoreo continuo. Respecto a posibles compras, nuestro presidente ha indicado que no escatimemos recursos, no solamente en el aspecto financiero, sino en el aspecto de una búsqueda activa de oportunidades terapéuticas. Así lo hicimos en su momento con el Remdesivir, un medicamento intravenoso, también antiviral. Y es por esto que encontramos estos dos productos cuando ya estaban en el proceso de investigación y hemos mantenido conversaciones con los laboratorios farmacéuticos. Si fuera pertinente en su momento, se harían las compras respectivas para el uso calculado. Y reitero, esto tiene que ser, dado que sólo es una autorización de uso de emergencia, no puede ser comercial, no puede ser de uso comercial por el momento. No por un capricho del gobierno mexicano, sino por un estándar de seguridad de los medicamentos que sigue Cofepris, igual que FDA, igual que otras agencias de regulación sanitaria.